En un pleno del Ayuntamiento en el que, como ayer en la Diputación, ha reinado principalmente la paz entre los grupos políticos y los pocos reproches existentes han sido más irónicos que incisivos, los concejales del Ayuntamiento han aprobado, entre otros asuntos, la moción conjunta presentada para instar a la Junta de Castilla y León a que mejore la atención sanitaria a los segovianos, creando en el antiguo Hospital Policlínico un centro con camas hospitalarias de media estancia, que evite que determinadas convalescencias sean asumidas por las familias, cuyas viviendas no están adaptadas a las necesidades de los enfermos. Pero este no ha sido el único asunto en el que mayor o menor medida los concejales de la práctica totalidad de los grupos han mostrado su consenso. Tal y como sucedió entre los grupos provinciales, los municipales han acordado informar a los ciudadanos de manera periódica sobre los viajes de los concejales. No obstante, la moción presentada por UPyD en relación a este asunto ha sido retirada por el propio Cosme Araunguren, después de que se le informase de que el ayuntamiento ya tenía en sus planes llevar a cabo esta medida. Al igual que ha ocurrido con el anuncio de la inversión de un millón de euros en el arreglo de la calle San Juan tras la moción presentada por el PP, el adelantamiento del equipo de gobierno municipal ha sido tomado con cierta sorna, pero también felicitado por parte de Ciudadanos PP y UPyD.